¡Hola! Bienvenidos a Quehuachiro, el recorrido que te dará a conocer la Universidad Autónoma de Chihuahua. Mi nombre es Jesús Luna y en esta ocasión nos encontramos en la Facultad de Artes, donde conocerás las instalaciones, los talleres, entre otras cosas. Sin más que agregar, sean bienvenidos a Quehuachiro. ¿Qué onda? Yo soy Melani y te voy a dar 5 datos curiosos sobre la Facultad de Artes. Dato número 1, esta facultad es sólo para artistas. Dato número 2, tiene festival de marzo y festival de jazz. Dato número 3, eres totalmente presencial. Dato número 4, tiene talleres para niños como taller de música y taller de teatro. Dato número 5, tienen recitales cada fin de curso. Hola, mi nombre es Maffel y el día de hoy te voy a contar sobre las carreras que puedes encontrar aquí en la Facultad de Artes. Número 1, Artes Plásticas. Licenciado en Artes Plásticas, con las tres opciones ofertadas, pintura, escultura y gráfica. Busca formar profesionales con una conciencia crítica, creadora e innovadora. Número 2, Licenciatura en Danza. Licenciado en Danza. En Danza promueve la formación de profesionales de la danza en el área de docencia y creación, con un sentido crítico, analítico, reflexivo y propositivo. Se especializa en danza contemporánea y folclor. Número 3, Licenciatura en Música. Licenciado en Música. La música ejerce influencia en y a la vez es influenciada por ideas, eventos y tendencias. Los músicos influyen en la cultura de dos maneras, a través de su práctica profesional y por medio de su interacción con otros músicos. Aquí te puedes especializar en producción musical, ejecución, educación musical e investigación musical. Y número 4, Licenciatura en Teatro. La Licenciatura en Teatro ofrece un programa novedoso bajo una perspectiva interdisciplinaria para diseñar productos artístico-culturales de alto impacto, en las cuatro diferentes líneas de generación y aplicación de conocimiento. Aquí te podrás especializar en creación escénica, gestión y docencia. Esta facultad cuenta con tres edificios, una biblioteca, un teatro, cuenta con un auditorio y también con una cafetería. Nos encontramos aquí con uno de los estudiantes de la Facultad de Artes. ¿Cómo te llamas? Bernardo Méndez. ¿En qué carrera estás? Curso, la Licenciatura en Música, Especialidad Piano. Muy bien, qué padre. Alejandro Valenzuela. ¿En qué carrera estás? Música. Valeria. ¿En qué semestre vas? Octavo. ¿Y en qué carrera estás? En teatro. ¿Qué es lo que más te gusta de tu facultad? El compañerismo, las materias, que la gente es muy apasionada en todo lo que hace y que todos nos vamos a estar aquí. Pues las instalaciones de los pianos porque están muy limpias y los pianos están bien cuidados. Pues principalmente aprender sobre lo que me encanta que es la música y en segundo, la gente, porque toda la gente aquí es, pues somos artistas y todos tienen un, pues un corazón muy empático y son personas muy sensibles. ¿Qué es lo que más has aprendido de tu carrera? Las técnicas, todas las técnicas que me han enseñado en esta carrera, más bien todo, todo lo que me han enseñado me ha gustado mucho en mi carrera. Y más bien ahorita me estoy yo enfocando en docencia, entonces también me están ayudando mucho en eso. Lo que más he aprendido es que la pasión y la disciplina es lo más importante si quieres, pues avanzar en cualquier rubro, ya sea arte, ya sea, pues la carrera de cada quien. ¿Por qué decidiste estudiar aquí? Porque, pues no sé, siempre me gustó. ¿Siempre te gustó la música? Sí. Pues mi papá es egresado del conservatorio, él es compositor y arreglista, así que siempre he estado la música en mi familia. Yo he estudiado música desde los seis años, así que ya básicamente se me fue armando el camino. Porque quería hacer un cambio en el mundo y creo que el arte es una manera muy eficaz de hacer que la gente escuche tu punto de vista, que lo analice, entonces para hacer un cambio positivo en el entorno. ¿Y qué le dirías a los chicos que quieren entrar a esta carrera? Les diría que deberían de animarse porque es una excelente carrera, es un enriquecimiento humano grandísimo, la gente es increíble y los docentes también. Es una carrera muy padre, se divierten mucho, eso sí, hay poquito estrés, pero de verdad, o sea, la disfrutas demasiado tu carrera. Si es lo que te gusta, adelante. Porque le tienes que dedicar mucho a tu instrumento, mucho a estudiar teoría, si eres nuevo. Así que si es una carrera mandante, pero si te apasiona la música y te ves haciendo eso toda la vida, anímate. Tienen la pasión y las ganas de estudiar, anímense, infórmense bien, no está tan fácil como creen, pero anímense, anímense, está muy chido, es una experiencia enriquecedora, la gente aquí es maravillosa, los profesores son bien buena onda, entonces anímense. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? El huevo. ¿Signo? Tauro. ¿Materia favorita? Armonía. ¿Profe favorito? El profe Manuel Castillo. ¿Te gustó tu carrera? Sí, me gustó bastante. ¿Ping? Pong. ¿Con? Gabriel. ¿Semestre? Cuarto. ¿Carrera? Música. ¿Color favorito? Morado. ¿Ocho por cuatro? 22. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. ¿Materia favorita? No sé, creo que ninguna. ¿Y qué te gusta de tu carrera? Que es hacer sus ruiditos. ¿Ping? Pong. ¿Con? Alex. ¿Semestre? Cuarto. ¿Carrera? Música. ¿Color favorito? Azul. ¿Ocho por cuatro? Ah, 32. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Ah, el huevo. ¿Signo? Tauro. ¿Materia favorita? Guitar rayas. ¿Profe favorito? Sireno. ¿Te gusta tocar, Rana? Me gusta tocar, ¿qué? Ah, mi carrera. Ah, sí, 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 la amo, la amo. Pink. Pong. ¿Con? Brenda. ¿Semestre? Octavo. ¿Carrera? Música. ¿Color favorito? Verde. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No lo sé. ¿Signo? Aries. ¿Materia fab? Eh, instrumento. ¿Ocho por cuatro? No sé. ¿Dos por dos? Cuatro. ¿Probe favorito? ¿Qué cosa? Probe favorito. Ah, Luis Flores. ¿Te gustó tu carrera? Sí, bastante. Y esto fue todo por el capítulo del día de hoy. Recuerda que si te interesa formar parte de la Facultad de Artes, aquí abajito te voy a dejar las redes sociales. En el próximo episodio conoceremos otra facultad de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sin más que agregar, esto fue Queba Chido. Por favor, apóyennos a irnos a Monterrey, apóyennos yendo al Teatro de las Héroes este jueves y siguiéndonos en TikTok. Nuestra cuenta es coro-académico-cu. Sigan a su facultad, apóyennos. Gracias.